hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo la revisión del tráiler que salió mal y que salió bien si de este respectivo nuevo tarde que es el tráiler ya finales el último taller que vamos a ver de esta película de alita pero angel que acá en méxico le pusieron le quitaron totalmente el nombre de alita porque no quieren relacionarla con el pollo yo creo que van a decir no personalitas no por algún motivo le quitaron el título alita no sé si pensarán que la gente es demasiado pendeja y vayan a creer que se trata de una pendejada de promoción de pollo no tengo idea en serio pero no se llama battle angel este no sé qué de combate te lo vamos a checar en el taller no pero bueno tenemos ya un póster oficial que no existía un póster hasta la fecha hasta ahorita existe la película salió en diciembre y no había ni un solo póster oficial en serio y ahora se retrasó la película hasta primero en enero y después la volvieron ahora a febrero se agarró el lugar que tenía dark phoenix x-men dark phoenix y tomó el lugar del 14 de febrero para el lanzamiento que es un buen día para una película que parecía que tiene tintes amorosos o para jóvenes que puede funcionar por ese lado y imagino que por eso la pusieron en esa fecha no pero al menos el póster me gusta se ve bien y el ojo ya no está tan exagerado como se veía antes por eso se retrasó la película arreglaron muchos de los problemas que la gente se quejaba no bueno aquí en español se va a llamar battle angel la última guerrera y le quitaron el alita o sea por qué no entiendo pero vamos a checar este taller que ya aquí te sacan la parte donde ella se embarra esta sangre en las mejillas no que eso es muy mítico del del anime y no puede hacer falta y aquí en la batalla del mortal ball en el combate no si lo estoy poniendo lento ya saben que es por motivo del copyright porque no los puedo poner rápidos por estos situaciones de que te reclaman no pero bueno en cuanto al aspecto del cgi mejoró mucho no se ve muy bien y se ven bien los combates que eso era nuestra queja de los primeros trailers no dice ahora de la 20 centuri fox evidentemente no déjame meter un poco la velocidad lo que dios tenemos el personaje alita que si los se fijan los ojos ya no están tan gigantes como en los primeros trailers se lo redujeron se vea más normal y bueno aquí está alita visitando a su papá viendo a su papá bueno bueno su papá adaptivo no que bueno todos los diseños de arte y todo están bien cuidados me gusta como se ve la película estas escenas no se habían visto de hecho curiosamente en los dos trailers no todo este metraje es totalmente nuevo pues brinca muy chingón esta escena no tiene nada que ver con la anterior muy probablemente no y bueno aquí llega de repente y conoce al galán y no no le parece nada raro que la tipa tenga brazos de metal aunque miedo bueno aquí va a practicar con ella se le parece raro que tenga brazos de metal en serio y se te molesta si se fijan aquí los ojos ya no están de hecho ya aquí se le pusieron los ojos ya muy parecido al tamaño de los que la tiene la actriz la actriz de por si ya es ojona o sea por qué ponerle el ceje ahí encima nunca entendí y ya se echaron un poco más para atrás porque estaban mucho más grandes los ojos ahora están pues un poquito ya más normalones no si eres o no grandes no dice que no sea completamente humana le dice es la persona más humana que haya conocido las actuaciones se ven muy mal de por si de hecho la extranjera y se ya se fue de parranda en la noche supongo no te dije que volvieras antes del anochecer papá la rechazó la rechazó la regaño eso no ruido la voz porque lo estoy viendo súper lento y se perdí la noción del tiempo que aquí están poniendo las patas a un cazafantasma a poco no se parece a la ropa de las últimas cazafantasmas no se lo pasa a un experto en las prótesis no debe ser responsable alita o sea alita siempre anda con los brazos así se ven las prótesis de las manos no eres alguien muy especial en cuanto a diseño y todo se ve muy bien eso no hay queja alguna me gusta y aquí está jennifer connelly dice oye niña no eres una adolescente cualquiera se escucha y esta le revisa el brazo que esta evidentemente es una de las villanas de la película no que esta mujer no envejece se ve igualita era la que salía en el laberinto no creo que sí si yo no jaja no sé pero se ve súper joven o sea no envejece se ve igual dice no lo recuerdas de hecho si se ponen a fijarse se parece un poco al estilo del CGI de Ready Player One bastante si vieron recientemente Ready Player One se darán cuenta que es muy parecido y bueno dice que te encontraron en un depósito de basura y dicen debes de hacer de allá arriba que es el cielo o que no es como la esta nave de el día de la independencia no eres una chica insignificante no eres un pinche robot no eso quieren que creas se dice y aquí elita se encabrona y chinga la mesa no de James Cameron y John Landau osea los visuales son muy del estilo de Cameron me recuerdan mucho al estilo de los de Avatar dicen no soy tu hija no sé que soy y bueno aquí se ve que anda con unos tipos y esta una nave estampada y ella va a querer ir a investigar se ve muy bien el CGI osea se ve bastante bien debo admitir mejoro mucho la pelicula yo si eres el arma jamas creada mejor jamas creada de los productores de Avatar y de Titanic si pues es James Cameron no pero eso es solo tu exterior le dice se lanza fuego alita esa escena esta muy chinga la que tambien salia en el anime tiene mucha flexibilidad es una piruetisima miren se ve mucho mejor mejoraron muchisimo osea le metieron millones a esto para que mejorara porque asi no se veia antes la pelicula osea ve la calidad del traje del CGI se ve muy bien esa parte depende de ti entonces consigue ese traje en la nave y se lo pone osea porque sus brazos eran de prótesis normales robert rodriguez que esa es una cosa que a mi no me gusta mucho la direccion de robert rodriguez es muy buen director pero no me gusta bueno aqui esta la parte de la sangre me imagino que es cuando se pondra la sangre de o del novio o del papá que ella queda traumada y se hace una cabrona asi chingosisima no no me quedo inmóvil aqui se puso como india que iba a pedir contra los malosos aqui este este wey es el que salia de ayats en ayats en deadpool en la primera no me acuerdo su nombre asi mendigo tome mendigo paun ella amenaza el orden natural de las cosas esto es un CGI no? si a huevo osea pero gastaron mucho dinero en hacer que este CGI se viera así de convincente no me jodas osea las escenas de los cortos ya se ve chafa no? pero el CGI esta muy bien hecho no me jodas esta noche no es un juego ella compite en el motorball no? en el torneo este ah se ve como alita osea se ve como el pinche anime osea se ve muy bien cuando un ángel cae necesito que destruyas a la chica que se llama alita entonces si el titulo es alita porque en español no se llama alita? osea no entiendo como se transforma aqui no me gusta tanto como se ve el CGI se quitó esta capucha como de caperocita roja ah pero es una de las malas no es alita es una pirueta malvada la guerrera se levanta aqui el traje no se ve tan bien parece un robot genérico pero bueno y aqui esta todo el des... aqui me imagino la parte del final como siempre les encanta contarnos al final en los trailers no? aqui si se ve muy bien comete este error mas grande de tu vida y mira se va a enfrentar contra los ED-209 de Robocop jaja contra los ED-209 se ve muy bien y ya trae sus sables y chingosisimo son las partes del torneo están mezclando las partes de cuando ella compite con las partes posiblemente del final de la pelicula a este wey le pusieron ojos azules tambien claro tiene que traer romance a la twilight claro evidentemente pero eso la van a lanzar el 14 de febrero el ataque esto en el anterior starter se veia mas chafa el CGI se veia muy simplon sin calidad y no mames ahorita ya se alcanza a ver las facciones del wey osea mejoraron muchisimo se alcanza a ver desde lejos las facciones antes se veia borroso osea gastaron un chingo de dinero en arreglarlo me subestimaste lo que soy ah no mames ya me esta gustando eso parece como a huevos se parece de aqui se lo copio Hideo Kojima la batalla de los Metal Gear cuando peleas este el ninja y donde sale Raiden de aqui se copio todo Kojima osea es igualito no mames se ve perrona y madres y todos la evasiona es una reatalita Bad Ranger la ultima guerrera ese es el trailer mejor hecho que he visto de la pelicula te vende totalmente la pelicula pero total muy bien me emociono me gusto cosas raras en mi casi no me gustan las cosas si estan bien hechas si y bueno aqui ya sale el avance normal y bueno se ve bastante bien debo admitir y bueno la pelicula tiene fecha del 14 de febrero un dia antes de mi cumpleaños va a ser un bonito regalo para verla de mi cumpleaños y bueno me gusto mucho los cambios esta mucho mejor como se veia antes definitivamente mejoro muchisimo el CGI eh el cambio que le hicieron a los ojos estan mucho mejor mas pequeños este y la calidad del CGI visualmente esta muy muy bien se mejoraron la pelicula antes la ropa se veia falsa se veia como un tono morado chafa este se puede hacer una comparacion incluso de los trailers anteriores a este y tiene una evolucion grandisima incluso el cabello vean se le ve el cabello es super bien osea no se ve chafa no se ve un CGI se ve muy bien esta muy muy pulida y aqui los ojos se le ven un poco distintos pero bueno aqui esta la actriz si se fijan ya le vemos los ojos ahi y ya no hay tanta diferencia como si la vea ah esta es por ejemplo esta es del primer trailer y vean la calidad que es muy distinta ahora esta nueva edición a la nueva calidad no? osea si hubo una evolucion totalmente en los efectos lo cual esta bastante chigón y que bueno porque la pelicula pudo haber sido un gran fracaso y ya con estas mejoras va a hacer que el publico se interese mas y que sea mas un producto vendido vendible no? y va a funcionar definitivamente este trailer esta hecho para venderte la pelicula y definitivamente se ve muy chingona osea ya con esto van a convencer un monton de publico y bueno aqui termina este video muchachos me gustaría escuchar que opinan respecto a este trailer son fanaticos del personaje de Alita del anime del manga este igual si no son esta pelicula puede ser que va a ser que muchos que no eran fans o no la conocían la conozcan y se hagan fanaticos de este personaje o de esta saga hay planes de hacer mas peliculas y esta siempre y cuando funciona esta primera entrega tenían planes para hacer por lo menos otras dos vamos a ver si eso se desarrolla como que si la pelicula al principio no iba a mostrar esta parte de los combates y mejor decidieron agregarselos de ultimo momento muy probablemente porque esto no iba a estar en la primera pelicula lo iban a reservar para la siguiente decidieron este meter todo en esta misma lo cual me parece muy bien y bueno me gustaría escuchar que opinan al respecto de este nuevo trailer ya esperan la pelicula creo que los retrasos valieron la pena porque nos estan entregando un mejor producto y cameron lo sabia y no podia quedarnos mal y bueno ya esta cumpliendo ahora con con este nuevo avance porque nos demuestra que la pelicula va a estar mucho mejor de lo que habian mostrado originalmente asi que comentar al respecto de todo esto ya saben aqui en los respectivos pues comentarios y ya saben muchos si no estan suscritos pues suscribanse activa la campanita para que te lleguen todos los avisos de los contenidos que se van subiendo al canal que si hay videos todos los dias de distintas cosas este ya sea un informativo como en este caso no es cierto no es un informativo esta es una reseña pero bueno hay informativos hay que salio mal siempre hay cosas que ver definitivamente por aqui no hay piedra absoluta para que tengas tu campanita activada y te lleguen todos los avisos muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este video si fue a tu agrado agradezco que le des tu chinguchisimo like y bueno que lo compartas en donde tu lo quieras compartir en tu facebook, twitter, grupos de whatsapp con tus primos, con tus tíos, con tu mamá con tu abuelita con quien quieras si quieres hacer esto pues llegan mas personas y de esta manera pues crece la comunidad de CriticSide asi que pues muchas gracias próximas promos chequen el facebook de CriticSide donde voy a estar regalando algunos codigos de juegos de Steam y de consolas durante los streamings tambien directamente en la pagina y bueno también ahí siempre se publican noticias se publican trailers se van publicando imágenes profesionales de las películas noticias que van saliendo algunos memes de vez en cuando se republican videos de por aquí y siempre contenido que ver directamente por allá no hiper absoluto para que estén dando su un acuerdo también por el facebook y bueno la promo de los coleccionables viene una nueva promo de algunos coleccionables de terror de la figura de It de Pennywise de los noventas algunos funkos y algunas cosillas mas que quiero que sea para navidad esta próxima promo apenas va a comenzar aun no grabo el video pero viene próximamente para que estén al pendiente y puedan participar para ustedes que son seguidores del canal y bueno me falta a los a lo de a Twitch si que me siguen también en Twitch les dejo un link en la descripción para que se metan también por allá y se suscriban también al canal por esa otra red de streamings que voy a estar haciendo algunas veces voy a estar haciendo algunas transmisiones entonces necesito que haya mas gente entonces suscríbanse de una vez para cuando haga un streaming les llegue el aviso de que estoy por allá y puedan estar viendo las transmisiones no también por ese otro medio donde también este voy a estar regalando algunos códigos de vez en cuando así que suscríbanse también al Twitch les dejo el link en esta descripción y bueno por último los patrones gracias a todos ustedes que están apoyando patrones este ya llevamos un mes a la gente que está apoyando muchas gracias gracias a todos ellos si que tú quieres apoyar hay opciones muy sencillas desde donde ahora está sin coder te dejo el link en la descripción de este video si quieres apoyar de esa manera si tú no puedes no entiendes totalmente no hay ningún problema puedes hacerlo de la manera clásica que como es eso pues viendo algunos de los comerciales que se salgan durante los videos este al ver estos pues lo puedes hacer que el canal pueda seguir adelante porque ahí sale el dinero el varo para poder seguir haciendo todo este tipo de contenidos y también para que se hagan las promociones así que pues muchas gracias por insultarte a los comerciales y no cortándolos y bueno gracias a los que están aportando por Patreon muchas gracias a ambos y bueno aquí termina el video muchachos comenta al respecto que opinan les emocionó este trailer les convenció les cambió la manera de pensar como en mi caso espero que sí así que pues coméntenlo y bueno nos vemos hasta la próxima entrega i